El primer arreglo que vaya a ser el día de hoy es aquí, en este apartamento. Sí, sí, señora. Yo le digo. ¿Le dice qué? Abel, ¿cómo está? Bien, señora Susana. Cuénteme, ¿cuál es el problema? Tengo tantos. Bueno, entonces usted me dirá por cuál de todos empezamos. Que somos casados. Usted es casada, yo soy casado. Y este tipo de cosas no se deberían presentar. ¿No quisieras hacer el amor conmigo, Abel? Señora Susana, por favor, no me digas eso. Así es la vida. RCN Novelas